Falpudo, ese niño era un duende maldito Panticando con insectos de guayama y perrito Le enterré en el cementerio de indios Estatua de Goyang, a los seres vivos Dejo explosivo, en los edificios de Resident Evil Juego el cuchillo y te persigo Por los pasadizos de la cripta Donde gritan la momia Juanita Gime la perra, la Virgen María Fumando María, me elevo, me prendo Pero activo, nunca te activo Abre la caja, dame el efectivo Hay operativo, antes de las 5 Yo no quería matar policías, al aire fría No cambio la droga, por una zapatilla Si no te ven plata, nos quedamos con tus tripas Y la tiramos en el IVA pa' la brisa Pa' policía, aquí no se fría Pero cada día un tombo se enfría Toco al bombo de mi guerrilla Inca La gringa encima, sí, 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 sí Dice que soy como Dorian Gray Me tomo un break, en Miami Vice En el auto de Scarface Sí, I am B.O.I. El Sada Gime perfecto, sin cuídas en las perillas Bolsas con piernas, manos y costillas Pura batida sequía en el centro de Lima Soy coleccionista de huesos Y me hago pasar por taxista Para llevarme más pasajeros Para llevarme más pasajeros Y me hago pasar por taxista